Que tal chicos, te voy a hacer el unboxing de la pelicula de furia de titanes 2 en 3D que es otra de las tantas peliculas que he esperado para ver si wey que estas son de las que mas me han gustado muchos dicen que no les gustan estas, que porque la viejita fue mejor, porque fue la primera, fue la original idea y eso, y eso si digo yo que si, que esta bien porque casi siempre cuando hacen, repiten una pelicula, haciéndola moderna hacen que se vea mal en varios aspectos pero todos estos me gustan por la acción, hasta mas porque es en 3D y porque es casi en pantalla completa uno de los motivos por los cuales me llamó la atencion comprarla aquí esta, uy, se vea chido el 3D mira ya se ve chidillo esta tambien es la garganta de la promoción de wireless brothers en el blog poster ahi esta ahi esta el de 3D du-ray y el de la dvd tiene tambien la copia digital hay que explicar que para el 3D lo que se ocupa, habla habla habla, que ya todos saben bueno espero que les haya gustado, adios hijos así se veamos bien a ver aquí a a a a a a